Vaya, señor Lebriano, que mi padre y yo tenemos que hablar. De hombre a hombre. ¿Qué tienes tú que decirme de hombre a hombre? De que trate. Lo que usted como mi padre no ha querido entender. Que ya es usted un viejo. No se canse la mano, papá. Porque voy a hablar. Si te dejo boca, ¿con qué? Mientras la tenga, hablaré. Usted me va a oír. Venga, papá. Mírese. Mírese de una vez tal cual es su hora. Mírese esa panza, papá. Mírese esas canas. Esas arrugas. Antes se enamoraban de usted. Sí. Pero ¿dónde está aquel brillo en sus ojos? ¿Dónde aquella voz fuerte y enamoradora? ¿Qué se hicieron sus piernas ágiles? ¿Su mirada? ¡Mírenlas! ¡Mírenlas! Su sonrisa y su mirada es como un chorro de agua impetuoso y cristalino. ¡Ora! ¡Ora no es más que un triste chiquete que se pierde en la tierra agrietada por la seca final! ¡Eso parece su alma y su cara, papá! ¡Cállate, hermano! ¡Que es a tu padre el que le estás hablando así! Siempre le he seguido la corriente, papá. Siempre lo he respetado y obedido. Pero ahora... ...se trata de la felicidad de Josefita. ¡Mi vida es Josefita! Y yo juro que la haré feliz. No jure lo que no esté en su mano cumplir, papá. No jure contra el tiempo. ¿Qué es jurar contra Dios? Nadie puede vivir a contrapelo. Usted fue flor, maduró, dio fruto. ¡Ya cumplió, papá! ¡No quiera seguir siendo flor que ya no puede! ¡Estoy joven todavía! Y si tengo ganas es por lo mucho que he sufrido. Y si mis ojos ya no brillan... ...es por lo mucho que han llorado a tu madre. Y si su cuerpo es un montón de achaques... ...es por lo mucho que ha inflado y parrandeado. ¿Y qué le vamos a hacer? Dios nos da toda nuestra motea de vida. Uno se la bebe en absorbitos, otro a tragos. Usted se la bebió de un giro, papá. ¡Ya no le queda nada! ¡Mientes! ¡Cállate, te digo! ¡Mientes! ¡Ya no le queda nada, papá! ¿No ha visto usted el zurrón que deja las víboras... ...cuando cambian de pellejo? Si tal parece la misma víbora. Hasta ojito tiene. Pero está hueco y no sirve para nada. Así está usted, papá. El puro zurrón, zurrón, lo serás tú, descartado. ¿Todavía traes la leche en los labios? ¿Y te atreves a echarle habladas a tu padre? Pues óyeme bien. ¡Soy el mismo de siempre! ¡Más hombre que nunca! Y en cualquier terreno. Entiéndeme como hombre y no como hijo. ¿Estamos? Mire, papá. Lo único que hay vivo en usted es la imaginación. Que no hace creer que todavía puede hacer cosas que antes hacía. Y entiéndamelo como hombre y no como padre. ¿Estamos? Imaginación, papá. Imaginación, nomás. No es cierto. Yo soy el mismo de siempre. Sí, va a ser. ¡Rustra, vino, Martina de la Garza! Tengo la misma alma y el mismo corazón. Curtillo por las penas, pero más bravo que nunca. Soy el mismo que quedará a Josefita siempre. Y más grande que lo dute. Ya le tiemblan las manos, papá. Me tiemblan de coraje y de rabia. Y si tú y Laureano y Josefita y éste me quieren gritar que estoy viejo, pues yo les grito a todos que mienten. ¡A todos! ¡Mienten! Con que jurar contra el tiempo es jurar contra Dios. Pero, ¿sabes una cosa? Cruz Martínez, el temido de la Garza, se ríe de tiempo. ¡Me río! ¡Me río! ¡Me río! ¿Dónde vas, muchachos? ¡Déjeme, tío! ¡Qué brutalidad hice! ¡No, mi hijo! ¡Cumplíte con tu deber! Solo tú podías atreverte a decir la verdad que no podía ver. ¡Dios nos ayude! Cruz a Dios enloquecido reventando tu caballo. Parecía el mismo diablo. ¡Es fichero mis piernas! ¡Aquí la salvo! ¡Soy el mismo! ¡Soy el mismo! ¡ CHUGRAS DECANTAS! ¡ibanте, cabrón! ¡Ajá! El puro surrón. El puro surrón.